Soy el abogado agrario Ramón Herrera Achela, con el tema ¿Qué es la parcela de hecho o la parcela económica? Lo que a continuación explicaré está basado en experiencias, eso implica que algunos puntos que abordaré son opiniones, son percepciones, son conceptos que su servidor como abogado litigante lo aprendí o lo comprendí en la marcha. El tema de la parcela económica o parcela de hecho es uno de los temas que en materia agraria más división de opiniones y criterios genera. Desde el interior del ejido, incluso también con criterios que adoptan los distintos magistrados y magistradas que atienden los tribunales agrarios y también los colegiados que atienden en una segunda instancia alguna demanda, algún juicio, alguna sentencia que se fue a amparo directo. Procuraré ser lo más claro posible para que al final de este video tengas una noción, una referencia más precisa respecto a este interesante tema de la parcela económica o también conocida parcela de hecho. Y pues inicio con un concepto, recuerden que concepto y definición son distintos, la definición si te obliga a citar incluso el origen etimológico o explicar de la manera técnica más exacta posible. En cambio, el concepto es lo que una persona, profesionista o no, entiende o comprende sobre esa definición. Entonces, a manera de concepto, ¿qué debemos entender por parcela de hecho? Literalmente, es un cerco, un corral, normalmente de alambres de púa y compostes o estantes de madera que existe en la realidad como un hecho, palpable, visible. Precisamente por eso se le llama parcela de hecho, porque ahí está físicamente en la realidad. Precisamente por eso también se le llama parcela económica, porque ese cerco, ese corral, fue construido de una manera simple, de una manera informal, es decir, de una manera económica, sin batallarle tanto, pues, dijeron los legislatarios. De modo que la parcela económica, o de hecho, que son sinónimos, puede estar construida con el consentimiento de la asamblea, el visto bueno, el permiso, o sin el consentimiento de la asamblea, pero que tácitamente en la realidad se permite, ya sea por costumbres o por usos. Así que, una parcela física, o de hecho, desde luego que tiene una medida. Pero esa medida no es oficial. Esa medida no consta en un plano oficial debidamente inscrito, en este caso, en el Registro Agrario Nacional. No tiene un plano oficial esa parcela. Igual, quien se sienta que le pertenece a esa parcela económica, desde luego que puede ir a contratar un ingeniero topógrafo particular, para que le mida con exactitud cuál es la superficie total de esa parcela económica. Y el ingeniero contratado va a utilizar la tecnología moderna, el ubicador de GPS, para tomar las coordenadas físicas de la parcela, las va a convertir y vaciar en un plano. Y ahí va a estar la medida exacta. Puede que esa parcela mida tres hectáreas con fracciones, con fracciones exactas. Y para el ejidatario, ese ya es el plano. Para el ejidatario, esa es la medida de su parcela. Y sí, en la realidad, de manera... Es un hecho que esa es la medida de esa parcela en específico. Pero ojo, aunque el ingeniero pagado le especifique en el plano parcela, propiedad, parcela que le pertenece al señor Alejandro Solís Camacho, desde luego que ese plano no tiene un valor oficial. El RAN jamás te lo va a aceptar para expedir un certificado parcelario. Ante un conflicto, ese plano nada más sirve para efectos ilustrativos. Ese plano sirve nada más para que el tribunal tenga una referencia de que efectivamente esa parcela existe. En la realidad, es un hecho y que tiene determinada superficie. ¿Cuál es el motivo entonces por el cual ese plano que se levanta, esa parcela física, esa parcela de hecho, o esa parcela económica, cuál es el motivo por el cual ese plano no tiene un valor legal? El motivo es porque aún no se ha celebrado en el ejido o en la comunidad la asamblea que regularice al interior la tenencia de la tierra, con una certeza jurídica respecto a los titulares. En otras palabras, la titularidad amparada mediante un certificado parcelario a nombre de un ejidatario determinado aún no se ha llevado a cabo porque la zona total del ejido al interior, la tierra total, pues, que componen o conforman un ejido todavía sigue siendo irregular por motivo de que no se ha celebrado, insisto, la asamblea de formalidades especiales que establece el artículo 23 como facultad exclusiva de la asamblea y en correlación con el artículo 61 de la ley agraria. A esa acta de asamblea que me refiero se le llama asamblea de destino, de limitación y asignación de tierras, por sus siglas ADAT. También se le conoce por distintos nombres. Por ejemplo, el nombre más popular o más conocido es la asamblea de PROCEDE, que es una sigla que significa Programa del Gobierno Federal, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y desde luego que también entran los comunales en su caso. A esa asamblea también le llaman la asamblea del INEGI, porque cuando se hicieron los trabajos de levantamiento topográfico, el INEGI, como Dependencia Pública Federal, de acuerdo a la información cartográfica o geográfica que tiene del país, auxilió en las mediciones de los ejidos, de modo que algunos ejidatarios en algunas zonas del país le llaman la asamblea del INEGI. También le llaman la asamblea de FANAR, que es una sigla que significa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios Sin Regularizar. Este nombre es de los más recientes. Y el último nombre que tiene actual, con el actual gobierno federal, se llama Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Muy técnico el nombre, por su sigla RAJA, doble R al inicio. Algunos ejidatarios, sobre todo los de la vieja escuela, le siguen llamando asambleas duras, en el sentido de que no son muy flexibles para modificarlas, para anularlas parcialmente, mucho menos totalmente. También les llaman asambleas de asignación de tierras, por su mismo objetivo o naturaleza, o coloquialmente también se le llama asambleas de repartición de tierras. Cualquiera de los nombres que te mencioné, básicamente son asambleas de formalidades especiales, que tienen como finalidad regular o regularizar al interior del ejido o de la comunidad sus tierras. Esa acta de asamblea, la original, cuando ya se celebra en el ejido o comunidad, que ahorita la gran mayoría de los ejidos ya la celebraron, la original se envía a su resguardo definitivo en el RAN. Cualquier persona, ejidatario o no de determinado ejido o comunidad, que tenga intereses de esa acta, puede solicitar una copia debidamente certificada por el RAN o una copia simple. Por cuestiones prácticas, le llamaré el nombre técnico, más correcto es ADAT, Asamblea de Delimitación, Destino y Desinación de Tierras. La asamblea de la ADAT, su principal finalidad fue confirmar la superficie exacta del ejido o de la comunidad, mediante la ubicación de las mojoneras. Las mojoneras son como marcas, ya sean cementos o con una estaca metálica, que se instalaron cuando se le dotó al ejido o cuando existieron las ampliaciones sobre esa dotación. Se recorría físicamente, en aquellos tiempos los sistemas de mediciones eran muy rudimentarios y a veces hasta se tomaba de cuenta un cerro, un árbol, un arroyo, un camino real, para ir delimitando la superficie del ejido. De modo que la asamblea de proceden o ADAT tuvo como principal finalidad determinar cuánta era la superficie total de un ejido, incluso algunos se llevaron la sorpresa algunos ejidos que tenían menos tierras físicamente de lo que decía su dotación u otros, la buena sorpresa de que tenían más tierras físicamente de las que señalaba la dotación. De modo que con el proceden se fue cerrando el polígono, se fueron uniendo en un plano cada uno de los puntos a donde llegaban los límites del ejido como una figura geométrica, como una figura poligonal, precisamente por eso le llaman polígono, como la figura geométrica es de la matemática en la secundaria, en la preparatoria. No tienen desde luego una forma exacta, es caprichosa la forma que pueda tomar el polígono de cada ejido. De modo que marca la extensión total del ejido, la superficie exacta con fracciones de hectáreas. En pocas palabras, es como un cerco gigante del ejido o de la comunidad. Y muchos ejidos y comunidades aprovecharon en esa asamblea de proceden también para regularizar a su interior las tierras. Es decir, adentro del ejido o de la comunidad determinaron cuál iba a ser la zona urbana o asentamiento humano, es decir, donde está el pueblo. Un ejido, por cierto, puede tener dos o más poblados, dos o más caceríos, todos dentro de la superficie. Y hay un aquí otro ejido que su pueblo está en la ciudad más cercana o en la comunidad vecina. Es decir, no tienen un poblado. Son pocos, pero existen. Y la otra clase de zona es precisamente la que nos está ocupando ahorita, la zona parcelada. Que, por cierto, cuando se delimitaba la zona parcelada, además de las parcelas individuales que se asignaban, también quedaban asignadas parcelas para la mujer, el trabajo de las mujeres, parcela escolar, no necesariamente donde está la escuela, sino que por la actividad que pudiera sacarse el beneficio era para el mantenimiento de la escuela y la parcela de la juventud para que hicieran trabajos los jóvenes. Y aquí viene lo interesante, retomando el tema de la parcela económica. Cuando no existe esta clase de asamblea a la que me vengo refiriendo con todos sus sinónimos y que al interior del ejido se dicen que los ejidatarios ya tienen su parcela, ahí viene lo interesante, esas no son parcelas en estricto derecho, a eso le llaman parcela económica, a eso le llaman parcela de hecho, porque físicamente ahí están, ahí están los cercos, ahí están los corrales. y desde luego como la propiedad de esa zona que está irregular, que no ha sido regularizada, sigue siendo del ejido o de la comunidad, por lo tanto, la asamblea de ejidatarios o de comuneros tiene facultades para determinar de qué forma se va a aprovechar, de qué forma se va a asignar entre comillas o respetar a cada ejidatario su respectivo cerco o su respectivo corral que ellos le llaman parcela y nosotros los abogados o las autoridades le llamamos parcela económica o parcela de hecho. Así que la asamblea sí se puede reunir y para más o menos poner a orden, para más o menos evitarse problemas entre ellos, pueden determinar últimamente nos vamos a repartir las parcelas y a cada uno le vamos a dar la suya o vamos a contratar un ingeniero para que ahí nos trase el plano donde cada uno va a tener su cerco. Es una parcela de hecho, es una parcela física y como es acuerdo de asamblea se respeta. Ojo, si es una asamblea simple, sí se puede mandar a inscribir al RAN, pero tiene efectos muy muy limitados, el RAN no va a expedir certificados parcelarios por un parcelamiento económico, por un parcelamiento de hecho, no lo va a expedir. Nada más lo va a inscribir, seguramente, pues para que surta efectos hacia terceras personas por lo menos. Y aquí viene lo interesante, cuando surgen conflictos causados por las parcelas económicas o de hecho, ni el propio tribunal agrario que es la única autoridad creada de manera especial para atender y resolver los problemas de un ejido, ni el propio tribunal agrario puede obligar al ejido a que forzosamente regularice con una asamblea de procedos o equivalente las tierras al interior de un ejido. No puede. Esa es la santa voluntad de la asamblea. ¿Cuándo lo va a hacer? Solamente la asamblea lo sabe. Mientras tanto, pues ahí surgen los problemas por derivados de la parcela económica o parcela de hecho. De hecho, incluso la misma ley en su artículo 23, ley agraria, fracción octava, señala que sí es facultad de la asamblea reconocer el parcelamiento económico o de hecho, literalmente así lo dice, al interior del ejido o de la comunidad. Pero, insisto en el punto, el RAN, la delegación del Registro de la Oficina Central ha sido muy determinante desde 1992 que con motivo de un parcelamiento económico jamás va a expedir certificados parcelarios. Tal vez expida constancias. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes que me está escuchando sí tiene el antecedente que en alguna delegación sí expidieron un certificado parcelario sin necesidad de una asamblea de forales especiales, sería muy interesante para todos que compartiera esa experiencia. Porque el RAN en un memorándum nada más y dijo así de ligerito, al menos que me lo obliguen judicialmente sí expido un certificado parcelario con motivo de un parcelamiento económico. Es decir, hasta que el tribunal agrario o un juez de distrito me lo ordene. Cosa que está muy raro que suceda. Permítame un segundito. Dicen algunos criterios, criterios del Poder Judicial, criterios de los colegiados principalmente, que en el mejor de los casos los posesionarios de parcelas económicas o de parcelas de hecho sí tienen la expectativa que se van a convertir en titulares de las parcelas que tienen en posesión. Tienen, recalco, la expectativa, pero legalmente todavía no son los titulares. Es decir, si el ejido dentro de tres meses, dentro de dos años, por presiones, por decisiones personales de los ejidatarios y por mayoría deciden celebrar la asamblea de proceda o su equivalente, la rajada actualmente, no hay duda de que la parcela que venían poseyendo se les va a asignar hasta entonces. Por cierto, para celebrar una asamblea de ADAT, de asignación de parcelas, no necesariamente tiene que ser a través del gobierno, que es quien paga a los ingenieros topógrafos. Cualquier ejido, cualquier comunidad, en cualquier momento pueden contratar al ingeniero o ingenieros y pagarle sus honorarios y que se lleven a cabo los trabajos para la regularización de la tenencia, en este caso, de las parcelas. Eso sí, independientemente de que contraten a ingenieros particulares, sí es muy recomendable que intervengan los funcionarios de la Procuraduría Agraria y sobre todo los del Registro Agrario Nacional, que es con quienes se coordinan los trabajos por la cuestión de los sistemas de mediciones y los datos e información que tiene resguardado el RAN. Insisto en el punto que aunque llevaran un pleito de una parcela económica ante el Tribunal Agrario y que todos están de acuerdo, se ponen, celebran un convenio y todos coinciden con que a Alejandro Solís sí le pertenece la parcela económica, pero ni aún así, aunque todos estén de acuerdo, ni aún así se va a expedir certificado parcelario por motivo de que aún no se ha celebrado la Asamblea de Fórmulees Especiales. De modo que por tradición, por costumbre, por acuerdos de Asamblea, por así establecerlo el reglamento interno de cada ejido, los ejidatarios, los avecindados, los posicionarios, para ellos su parcela es parcela, punto. y a veces me cuesta un poquito de trabajo en la primera entrevista explicarle con peras y manzanas a mis clientes a ver usted, lo que usted tiene es una parcela económica y ya le explico la diferencia con una parcela de adeveras, lo entienden y es ahí donde empiezan a dimensionar cuál es la diferencia y sobre todo pues cuáles son los impedimentos, cuáles son los limitantes de una parcela económica y de una parcela que es producto de una asamblea de formalidades especiales con motivo de la asignación de parcelas. Así que para nosotros los abogados o abogadas la parcela económica, la parcela de hecho no es en estricto derecho una parcela y aclarar este punto considero muy importante pues para disminuir las confusiones sobre todo cuando nos toque asesorarle que no vayamos a prometer algo legalmente improcedente no vayamos a crearle falsas expectativas a nuestro cliente tengamos mucho cuidado incluso cuando ahorita por la pandemia el 99% de mis asesorías las estoy otorgando por videollamadas o llamadas o mensajes en ocasiones y lo primero lo primero que le pregunto al prospecto de cliente o al cliente a ver platíqueme acerca de su tierra que está en conflicto necesito deducir si es un solar o si es una parcela o si es una fracción de uso común y que él a veces de manera genérica le llama mi predio mi terreno y ya en la medida que va fluyendo la plática ahí voy deduciendo de que si se trata en efecto de una parcela que seguramente cuenta con un certificado parcelario o que es una parcela económica que es una parcela de hecho y aunque él me jure y me asegure y me perjure de que todo el ejido está de acuerdo con que la parcela le pertenece que fueron a notariarlo y que fueron llevaron papeles al RAN si no se ha celebrado en ese ejido o en esa comunidad la asamblea de procede o si si se celebró pero al interior en aquel tiempo dejaron sin regularizar al anterior de las tierras pues ya sé que camino legal tomar en mi caso como abogado y vaya que si provoca serios problemas la parcela económica o la parcela de hecho incluso como un dato interesante le he preguntado a algunos ejidatarios o comuneros y por qué no regularizaron en el procede las parcelas la zona parcelada y algunas explicaciones muy respetuosas por cierto me dicen no licenciado es que el gobierno nos quería quitar otra vez la tierra y dijimos no usted nomás mídanos hasta donde llega el límite elegido de ahí para adelante nosotros nos hacemos responsables porque los del gobierno son muy bandidos y luego iban a querer venir a quitarnos la tierra por eso decimos dejarla así toda para nosotros bueno pues muy respetable sus motivos dentro de los problemas que generan es de que el ejidatario o el posesionario de una parcela económica de hecho jamás va a tener la seguridad jurídica de la tenencia de su parcela económica jamás va a tener un certificado parcelario nada más va a detentar insisto la posesión y va a tener impedimentos para enajenarla venderla enajenarla de manera onerosa incluso tampoco puede ser motivo de una asociación una parcela económica acuérdense que en la asociación sea por lista de asociación o sea por un testamento hecho ante un notario público nada más entra el derecho del certificado de uso común y en su caso las parcelas que cuentan con certificado parcelario porque se entiende que eso sí le pertenece al ejidatario y sobre eso puede disponer en nombrar sucesores pero si nada más es una posesión irregular las posiciones irregulares no se pueden heredar nadie puede heredar lo que no le pertenece legalmente por esa simple fórmula así que no las pueden vender o si las venden pues las venden de manera irregular y las venden siempre pues por debajo del precio que pudiera tener esa parcela si estuviera regularizada así que en estricto derecho aquí entre abogados lo que están enajenando es o cediendo o vendiendo es la pura posesión irregular no la titularidad de las parcelas económicas o de hecho así que algunos ejidatarios algunos abogados sugieren que se celebre entonces algún contrato de cesión de los derechos de posesión de su fruto goce disfrute etcétera claro pues esos contratos si pudieran tener un efecto legal pero muy muy limitado en su alcance jamás van a transmitir insisto la titularidad porque en estricto derecho la propiedad aunque fuera parcela le sigue perteneciendo al elegido y si es irregular con mayor razón la propiedad es elegido el posesionario no goza ni de la titularidad con los contratos de arrendamiento de mediría pues no hay mayor problema finalmente es nada más ceder la posesión por una temporada en lo que dura la vigencia del contrato de arrendamiento insisto mucho ahí pesa y tiene efectos los usos y costumbres de cada ejido por último recordemos que una parcela formalmente asignada delimitada y destinada como parcela se le tarde o temprano se le expide un certificado parcelario y una parcela ya delimitada no se puede fraccionar no se puede dividir por aquello de evitar que se pulverice que se haga cada vez más pequeña con las divisiones la corte fue muy tajante en decir la parcela es indivisible en una jurisprudencia pero la parcela económica como es irregular pues eso si se puede dividir las veces que lo deseen pero desde luego si ya era irregular por ser de hecho por ser económica por cada vez que la dividen pues sigue siendo de todas maneras más irregular y la división pues no va a generar jamás un certificado parcelario hasta ahí el tema espero haya sido lo suficientemente claro y sobre todo espero que les sirva como una referencia esa transmisión cuando estén ante la situación de una parcela económica o de hecho nos vemos en la siguiente transmisión que nos vemos